C7 Consumidor Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarle este jueves en C7 Consumidor. Estaremos platicando esta mañana de Expo Joya, que inicia ya la próxima semana. Sin duda, una muy buena alternativa para aquellos que tienen en mente iniciar un negocio. Así que quédese con nosotros los próximos minutos. ¿Cómo estás, Gaby? Buen día. Buen día, Mayra. Como siempre, saludarte. Un gusto. Y bueno, a todos nuestros consumidores. Y con un gran evento que ahora sí que es de suma importancia también para nuestro estado, pero sobre todo también para que también los consumidores y, como dices, también quienes quieren incursionar en este gremio, ¿no? Buenos días. Tenemos invitados. Esta mañana se encuentra con nosotros el licenciado Álvaro Aspeitia Govarrubias, el ex coordinador general de Expo Joya. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Mayra. Buenos días, Gaby. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. También se encuentra el licenciado Abraham Alberto Dueñas Sánchez, coordinador de Grupo de Calidad. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Mayra. Buenos días, delegado. Gracias. Bien, pues, platicanos, ¿cómo es que Expo Joya se posiciona como un evento de los más importantes? ¿En qué consiste? Bien, quiero platicarte que Expo Joya está reconocida como la exposición más importante de América Latina. Esto es por sus propios números. Tenemos una exhibición en Expo Guadalajara de 15 mil metros cuadrados. 15 mil metros cuadrados que van a albergar 650 stands con 350 firmas de joyería que van, aprovechan esta plataforma de negocios para dar sus mejores colecciones, demostrar las tendencias, las texturas y los diseños que se están creando para esta nueva temporada que viene ya que es la venta decembrina, que es algo muy importante para nuestra exposición porque podemos realizar ventas importantes para ello. Además de eso, Expo Joya se viene realizando en octubre desde hace 31 años. Ya es una tradición que tengamos en estas fechas este evento tan importante y nos visitan de toda la República Mexicana. Estamos esperando en esta edición 15 mil visitantes que vienen justamente al hábitat natural de la joya que se encuentra en nuestra exposición, a ver las novedades, a saludar a los amigos también porque ya es un evento de tradición, ya es un evento de tradición que tenemos dentro de la ciudad siempre en octubre, a pesar de que ya manejamos como cama de joyería cuatro ediciones al año, pero Expo Joya siempre ha sido la primera que se realizó en este mes, por ello, insisto, cumplimos 31 años y pues contentísimos ya de iniciar el martes 7 nuestro corte de listón y entregar a todos nuestros visitantes las muestras que tenemos para ellos. Y precisamente en esos 31 años, ¿cómo ha crecido Expo Joya? ¿Cómo se inició? ¿Con cuántas personas que la visitaban? Y ahora este número también importante que nos decía, pero en cuestión de quién está exponiendo las joyas, ¿cuánto ha incrementado? Mira, el expositor cuando empezó hace 31 años Expo Joya, se hizo en un hotel aquí cerca de la Glorieta Minerva con 10 expositores. Eran 10 expositores los fabricantes importantes de nuestro estado de Jalisco y pues se empezó a abrir con los propios clientes de ellos, es decir, se hizo una interacción para poder presentar los productos de fabricación en nuestro estado y conjugar los clientes que tenía cada uno de ellos en este evento para que tuvieran más oportunidad los consumidores de ver diferentes tipos de fabricación o diferentes piezas. Entonces, de 10 expositores hace 31 años a 350 expositores que tenemos ya en esta edición, pues sí marca un crecimiento muy importante y una consolidación que le ha dado sobre todo la importancia de la joyería todos los días en la presencia de la mujer, ¿no? Bueno, y en Expo Joya, ¿pueden comprar cualquiera? ¿Puede ser nada más por mayoría o simplemente un consumidor que quiere hacer, quiere adquirir una cosa que yo, ¿no? Para regalar, ¿puede hacerlo o tiene que ser forzosamente alguien que vaya a comprar a mayoreo? Expo Joya está especializada para clientes de mayoreo y de medio mayorero. También tenemos toda una organización y un planteamiento para poder albergar a todas las personas interesadas en emprender en el negocio de la joyería. Y también a todos los giros que están relacionados con la moda, que pueden ampliar su mercado de negocios y pueden entonces, como por ejemplo, pueden ser estéticas o calzado o boutiques, inclusive spas, que de repente quieren también tener dentro de sus negocios vitrinas con joyería para aumentar el negocio de ellos. Tenemos las capacitaciones necesarias que se requieren para entrar en este evento. Es decir, todos los días de Expo Joya de martes a viernes de la siguiente semana habrá conferencias con temas como herramientas de redes sociales para ventas, costeo de mercancías, cómo vender o cómo poner el precio de ventas, cómo llegar a aportaciones gubernamentales para poder poner un negocio establecido dentro del giro. Y entonces, como ven, es todo un contexto, ¿no? O sea, bienvenidos los emprendedores, bienvenidas todas las mujeres empresarias, todas las mujeres independientes, las mujeres que venden en sus casas, amas de casa que se dedican a la venta independiente y por ende también, pues todos los clientes ya que tenemos desde hace 31 años que nos visitan con constancia dentro de la exposición. Bien, vamos a más información sobre la joyería, datos sin duda de utilidad para los consumidores. Las joyas son accesorios que pueden estar hechos de diferentes materiales. Como sabes, los más comunes son el oro y la plata. Una joya de oro, además de un objeto valioso para lucir como parte del atuendo, es un bien duradero y se le considera una inversión, pues al ser un metal precioso, no se devalúa. El precio de una joya de oro se define por su peso y por el número de quilates. Los quilates son la unidad de medida para definir la masa de las perlas y las piedras preciosas, así como la pureza de los metales altamente estimados por su valor. Un quilate es una vigésima cuarta parte de lo que pesa el metal. Si una joya es de 18 quilates, quiere decir que 18 de sus 24 partes de peso son de oro y las otras 6 son de otro metal. Si una pieza es de 24 quilates, entonces es de oro puro. Prefiere los establecimientos que entreguen un comprobante, ya que éste validará tu compra en caso de hacer algún reclamo. De igual forma, te pueden dar garantía ante un posible desperfecto. Además, considera que las joyerías, como cualquier otra tienda, por ejemplo de ropa o calzado, tienen con los consumidores las mismas obligaciones y, por lo tanto, deben exhibir los precios de sus productos. Los artículos 7 y 7 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor señalan que el proveedor está obligado a respetar los precios exhibidos. Los precios deben estar a la vista y deben indicar el monto, incluir los impuestos, comisiones, intereses, seguros y cualquier otro costo, cargo, gasto o erogación adicional que se requiera cubrir con motivo de la adquisición, sea al contado o a crédito. En caso de que la joyería tenga una promoción u oferta, es importante que revises la vigencia para que no te lleves sorpresas a la hora de pagar. Cuidar tu dinero es tu prioridad. Por eso, si detectas una anomalía o tienes una inconformidad relacionada con una joyería, puedes llamar al teléfono del consumidor. C7 Consumidor Gracias, que continúa con nosotros en C7 Consumidor. Le recuerdo la línea telefónica, sus comentarios, sus preguntas. Las estamos recibiendo en el 3030-5307, 3030-5307 para que se comunique con nosotros. Pues bien, nos platican, bueno, aquí estamos viendo también algo que estás luciendo que es muy lindo, parte de los que van a encontrar en Expo tu joya, ¿no? Que es una propuesta como un diseño muy bonito y es parte de lo que van a encontrar ahí, ¿verdad, Mayra? Sí, me hicieron el favor ahorita de prestarme esta pieza de joyería que más adelante estaremos platicando también la parte de diseño de moda que es importante en toda la joyería y que podrán encontrar los consumidores al ir a Expo Joya. También el tema de calidad es importante, Gaby. Sí, ¿cómo es que, qué parte juega o qué parte es la que tiene aquí grupos de calidad en Expo tu joya? Sí, mira, grupo de calidad funciona en dos maneras. Grupo de calidad funciona en todo el año, tiene empresas inscritas en grupo de calidad y esas empresas se analizan mes con mes. Es decir, el grupo de calidad, nuestros verificadores van y toman una muestra, se las entregan al laboratorio de metales y el laboratorio de metales le hace el análisis. Una vez entregado el análisis se lo regresa a grupo de calidad y grupo de calidad le entrega el análisis a nuestra empresa afiliada. Si es una pieza que pasó, que fue con éxito, que cumplió el 10 kilates, esa empresa sigue estando acreditada ante grupo de calidad. Entonces, mes con mes se le va recolectando las piezas en un total de 12 piezas al año. También en Expo Guadalajara, también grupo de calidad tiene función junto con laboratorio de metales. Grupo de calidad muestra a todas las empresas que están en Expo, a todas las que están afiliadas. Y laboratorio muestra a todas las empresas que no están afiliadas. Entonces, eso nos da una certeza de que cualquier cliente o cualquier consumidor que vaya a Expo Guadalajara, donde quiera que compre tanto en oro como en plata, va a ser una compra segura. ¿Por qué? Porque grupo de calidad muestra a sus empresas y laboratorio muestra a las demás. Eso le da certeza a la compra y le hace una compra 100% segura y honesta en Quilataje. Esto, si van a Expo, joya, pero en otros días, en otros establecimientos, ¿cómo saber el consumidor si está comprando algo de calidad o no? Sí, mira. Uno como consumidor, si vamos a los centros joyeros, lo que tenemos que observar en la empresa o en el local al que vamos, debe de haber un sello de grupo de calidad. Ese sello es garantía de que se sigue muestrando mes con mes y eso te garantiza que tu compra está 100% segura. Eso es a grandes rasgos. Lo que uno tiene que ir, tiene que observar es ver ese sello. Al ver ese sello, no hay ningún problema en la compra de la joyería. Perfecto. Entonces, quiere decir que el consumidor lo puede encontrar en cualquier parte del establecimiento. Además, por ejemplo, cuando compran alguna joya, ¿tiene que venir algún certificado que emite el grupo de calidad? Sí, mira. Nuestro laboratorio de metales, que es el que hace y es el que analiza nuestras piezas de joyería, tanto de oro como de plata, está certificado ante la entidad mexicana de acreditación. Esa entidad es una entidad de gestión privada en el país que se encarga de mejora continua y de estar revisando a nuestro laboratorio. Es decir, nos hace visitas al año que nosotros lo llamamos como auditorías. Esas auditorías nos revisan nuestros procedimientos, tanto los procesos de un análisis de pieza como de seguridad ambiental y de seguridad de nuestros operadores. Una vez hecha y pasada nuestra auditoría, EMA nos manda el resultado y nos dice, laboratorio, sigues estando acreditado. Entonces, todo lo que haga laboratorio le ayuda al grupo de calidad. Entonces, lo que haga el grupo de calidad está avalado por EMA. El resultado es a nivel nacional y con validez internacional también. ¿Cuántas pruebas, cuántos análisis están realizando de las piezas? Mira, son 12 piezas por empresa al año y tenemos cerca de 290 empresas afiliadas al grupo de calidad. Sin duda es un plus para los negocios el decir, mis piezas son de calidad. Ellos pueden solicitar, ustedes van de manera aleatoria. ¿Cómo funciona? Sí, mira, tú te puedes afiliar al grupo de calidad si te afilias y te afilias a cámara de joyería. Si te afilias a cámara de joyería, el pertenecer a grupo de calidad es gratuito. Siempre y cuando cumplas y pases los acreditamientos mes con mes, que es lo que hace grupo de calidad. Bien, y precisamente vamos a conocer, Gaby, ¿te parece cómo se realizan estas pruebas, estos análisis a las piezas de joyería en el laboratorio? Vamos a lo siguiente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marta Lomelí, trabajo para el laboratorio de la cámara de joyería y en este momento vamos a mostrarles lo que es el proceso de fundición de una joyería o pieza terminada. Este es el proceso de fundición. Aquí tenemos una esclava, parte de una esclava. La pieza fue muestrada ya, originalmente era una esclava. Lo que vamos a hacer como laboratorio, vamos a fundir la pieza a una temperatura de 900 a 1000 grados centígrados. Y la finalidad de fundir la pieza es que la muestra se vuelva lo más homogénea posible. Para la hora de hacer el análisis, el resultado sea lo más exacto posible. Una vez terminada la fundición, tomamos el botón, lo introducimos en el vaso de agua para enfriar y este es nuestro resultado. un botón de oro. Una vez terminado nuestro proceso de fundición, lo que obtenemos es un botón, el cual vamos a pasarlo por un laminador eléctrico para obtener una lámina y poder cortarla en el área de balanza. Lo pasamos varias veces el botón por los rodillos para tratar de hacer el metal lo más largo posible, que nos quede una lámina larga, de una forma también lo más homogénea posible para cortarla en el área de balanzas. Este es el área de balanzas, este es el área crítica de todo el proceso de copelación. Aquí inicia y aquí termina el proceso de copelación, el proceso volumétrico. Lo que tenemos aquí es la lámina que obtuvimos del laminador eléctrico de la fundición. Originalmente era una esclava. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a cortar la lámina en diferentes partes para volver más homogéneo aún el resultado final de esta muestra. Vamos a cortar nuestra lámina en diferentes partes. La balanza con la que nosotros trabajamos es una balanza analítica, balanza grado analítico. La balanza está calibrada. Cada dos veces por año la balanza se calibra con una empresa que también está acreditada con la EMA, la entidad mexicana de acreditación. El cuarto en el que nos encontramos ahorita también tiene la temperatura y la humedad controlada. Tenemos una temperatura de 20 grados centígrados y un porcentaje de humedad del 54%, lo cual la humedad no debe de rebasar el 60% de humedad y la temperatura debe de ser a 20 grados más menos 2. La balanza que tenemos está conectada a un sistema electrónico, la cual registra el peso. Sin tener necesidad, la analista que teclea el peso que registra la balanza en automático a la computadora lo registra. Una vez que hemos cortado nuestra lámina en diferentes partes, lo que vamos a hacer, vamos a introducir la muestra a la balanza, vamos a capturar el peso que tenemos registrado en nuestra balanza y como les comentaba la balanza está conectada a la balanza a la computadora. La balanza me registra un peso que es .0736, la computadora también, y le doy un sí para capturarla. Una vez registrado nuestro peso, lo que vamos a hacer es la muestra de oro la vamos a envolver en una película de plomo y la vamos a encuartar con plata granalla. Esto es para fundir nuestra pieza de oro y que el resultado sea la más exacto. Recuerden que aquí en nuestra película de plomo tenemos envuelto el oro, la plata y el plomo. Este es el área de fundición. En esta área lo que vamos a hacer es vamos a acopelar nuestra muestra de oro. La colocamos en un vaso que se llama copela. La copela es un vaso poroso de ceniza de hueso. La vamos a introducir a una mufla u horno eléctrico a una temperatura de 820 a 950 grados centígrados. Una vez terminado nuestro proceso de fundición, lo que obtenemos es un botón de doré. La copela absorbe la película de plomo, un 90% y lo que nos queda es un botón de oro con plata y parte de la liga o metales nobles. Volvemos a laminar nuestro botón de doré. Lo que obtenemos es una lámina y lo que queremos es que el ácido penetre todas las partes de la lámina para que el ataque sea más exacto. Hola, ¿qué tal? Este es el área crítica del laboratorio de metales de la cámara de joyería. Lo que hacemos aquí es, vamos a hacer un ataque químico con un ácido, en este caso ácido nítrico, es un ácido muy corrosivo, por lo tanto necesitamos protegernos con guantes, lentes y mascarilla. Empezamos con una concentración baja de ácido nítrico, agregamos aproximadamente 40 mililitros y en nuestra muestra la llevamos a un plato caliente de una temperatura de 150 grados centígrados. continuamos con nuestro ataque químico, agregamos ácido nítrico y tenemos un levador de gases, el cual nos ayuda a absorber todos los vapores, en este caso de ácido nítrico. nuestro levador de gases absorbe los vapores y neutraliza con sosa. El ataque químico dura aproximadamente de 40 a 50 minutos. Una vez terminado nuestro ataque químico, lo que obtenemos es una lámina de oro fino, la cual vamos a secar en un crisol de porcelana. Vaciamos nuestra muestra al crisol de porcelana y lo vamos a meter a la mufla para que se seque completamente, aproximadamente 5 minutos. Esta es la etapa final del proceso de copelación. Lo que tenemos en nuestro crisol es nuestra muestra de oro fino. Vamos a pesarla. Nuestra balanza está conectada a nuestra computadora. El cálculo directamente lo realiza la computadora. Por diferencia de pesos, es el peso final entre el peso inicial por 24 kilates, obtenemos nuestro resultado final. Este es un formato de resultado en el cual hemos obtenido el pilataje de la muestra. Originalmente era una esclava, quintala de 14 kilates, y el resultado final obtenido es 14.320 kilates. C7 Consumidor. Esa mañana en C7 Consumidor estamos platicando de Expo Joya, sus dudas, sus comentarios. Llamenos en el tel 30-30-53-07. 30-30-53-07. María Presidente, platicando también a los consumidores, esta importante labor que hacen con grupos de calidad. ¿Cómo es que, bueno, qué más servicios ofrece este laboratorio? Y si algún proveedor, o tal vez a lo mejor hasta un consumidor quiere acercarse a su laboratorio, puede hacer uso de él, lo comentábamos en algún otro programa. ¿Cómo se puede acercar? Y si tienen algún teléfono, alguna página de internet, o dónde se pueden acercar con ustedes. Sí, mira, el laboratorio de metales tiene el servicio al público en general. El costo del ensayo es de 200 pesos. Si estás afiliado a cámara de joyería, el precio es de 130 y el express es de 150 pesos. Desafortunadamente, esa pieza es una pieza que va a pérdida total, o sea, es una pieza destructiva. Entonces, el laboratorio se basa hacia una NOM 033. Esa NOM nació entre el año 1993-1994, cuando un grupo de joyeros se pusieron a pensar y vieron la necesidad de asegurarle a los clientes cómo le podíamos vender calidad, cómo le podíamos garantizar a nuestros clientes que vendieran la joyería de 10 y 14 kilates. Fue cuando se juntaron y empezaron a hacer las tolerancias, empezaron a poner lineamientos, empezaron a hacer todo lo que es una norma. La norma la terminan y se la entregan a la Secretaría de Gobierno junto con la Profeco y ellos la avalan y la queda acreditada ante una NOM 033 de 1994. Una vez hecha ya la NOM, se busca ante EMA acreditar y estandarizar nuestros procesos, los procesos, y es cuando EMA acredita al laboratorio. Eso nos garantiza que cualquier resultado que haga el laboratorio está garantizado y es una pieza, o sea, es un análisis 100% real, sin agregarle, sin quitarle décimas. Por ejemplo, entonces, Abraham, si yo tengo cualquier joya que yo quiero mandar a analizar, es total destrucción de la pieza para poder verificar que esta haya cumplido con el quilataje o con la calidad, pero la pieza se va a destruir, es un hecho. Se destruye la mano de obra, el metal lo mantienes en otro estado, pero la mano de obra es la que se pierde. Pero es decir que se funde y a lo mejor el diseño de la pieza o lo que era el dije o la joya queda totalmente destruido y podrán hacer una nueva tal vez con ese material, ¿es correcto? Sí, así es. Bueno, para que le quede claro a todos los consumidores que si quieren verificar esta parte, bueno, pues tendrán que, a lo mejor si tienen, no sé, tal vez cinco dijes o son como proveedores de servicios de diferentes piezas, pues de esas que se toman la muestra, que es como ustedes lo vienen haciendo, ¿no? Así es. Sí, las empresas que están afiliadas al grupo de calidad asignan una pieza mensual para mandarla al análisis. ¿Qué podría ser, no? Alguna joya que tenga, no sabe, el quilataje, ya no le gusta tanto y quiere hacer un nuevo diseño, podría funcionar de esa manera. ¿Tienen proyectos para el laboratorio? Sí, mira, el laboratorio tiene proyectos a corto y mediano y largo plazo. Los proyectos a corto plazo es seguir acreditándonos y seguir capacitando a nuestro personal ante EMA. Los de mediano y largo plazo son proyectos mucho más completos, muchos más grandes, en donde necesitamos apoyos gubernamentales para poder llevar a cabo esos proyectos, debido a que necesitamos traer a expertos de la Unión Europea, inclusive a comprar máquinas para poder analizar, para poder subir al laboratorio a un nivel internacional. Imagínate, tener un laboratorio registrado a nivel internacional, ¿qué plus le daría a todas nuestras empresas mexicanas, galicienses o de cualquier otro estado que produzcan y le envíen el paquete con su certificado de laboratorio a nivel internacional? Va a ser una credibilidad mayor y las ventas van a subir y van a creer más en nuestro México y en la mano de obra mexicana. Sin duda serían buenas noticias el que se concretara esto. Sí, pues estamos trabajando en ellos, esperamos poder completarlas, no tardarnos tanto en completar esos proyectos. ¿Ustedes como grupo de calidad van a estar presentes en esta expo joya físicamente con algún stand o harán presencia de qué manera? Sí, vamos a estar con un stand, tanto grupo de calidad como laboratorio, y van a estar nuestros verificadores tomando las muestras necesarias de todos los stands para poder hacer nuestros análisis. Entonces, ¿pueden ahí llevar sus joyas también que tengan los consumidores en casa? ¿Se podrá hacer este servicio que nos mencionabas o es en otra ocasión? Sí, lo pueden llevar, se cierra, se pone en un sobre, pero el análisis se hace hasta la siguiente semana. Ya que cámara vuelve a la normalidad, ya podemos realizar nuestros trabajos. ¿Que son tardados los estudios, el análisis que se hace a las piezas? Mira, no es tardado. Lo que pasa es que tarda de dos días porque se hacen varias muestras. No se hace, no nos quedamos con el primer resultado, sino se analiza tres o cuatro veces el mismo resultado para nosotros estar 100% seguros que nos haya dado el quilataje correcto. Danos un ejemplo de cuando ya terminan esas pruebas, ¿qué se le dice al consumidor? ¿Tanto quilataje, la calidad fue tal? ¿Qué se les dice? Sí, mira, es un formato y en el formato tiene las casillas donde el resultado aparece cuatro veces y de esas cuatro se saca el promedio. Y aparece ahí tu pieza de anillo de 10 quilates, salió, que traía el quinto de 10 quilates, salió de 9.99 quilates, o en su caso de 10. ¿Cualquier metal se analiza en este laboratorio? ¿Cualquier metal puede ser analizado? Ahorita estamos analizando lo que es oro y plata. Es lo que el laboratorio está capacitado para analizar en estos momentos. Bien. Y regresando también al tema de la joyería que se va a exhibir, que se va a vender ahí en Expo Joya, ¿qué papel juega la moda, las tendencias? Expo Joya es una plataforma importantísima para todos los expositores, justamente en este tema que nos comentas, Mayra. Porque en ella exhiben sus colecciones, sus nuevos diseños, nuevos colores, nuevas texturas, nuevas terminados, que al final, como mencionaba hace un momento, terminan siendo ya una tendencia a nivel República Mexicana y empieza a hacer un movimiento donde se marca qué se va a usar en los siguientes meses. Tan importantes son Expo Joya para la moda que tenemos un evento que se llama Escaparate. Este es un evento exclusivo, es un evento para medios de comunicación, es un evento para clientes distinguidos que se obstentan en comprar joyería de autor o joyería de diseño. Y justamente en nuestro pabellón de diseño de Expo Joya son las ocho marcas que están ahí las que van a apuntalar este tema de las tendencias y de la moda. Ellos son los que tendrán la oportunidad en este evento que les mencionaba, Escaparate, de mostrar a toda la República Mexicana qué es lo que viene para este 2015. Además de eso, como bien comentaba Abraham, dentro de la exposición la tenemos seccionada de tal manera que nosotros le denominamos pabellones. En la parte del vestíbulo que es la entrada de nuestra exposición tenemos el pabellón de grupo de calidad. Este pabellón de grupo de calidad es una muestra representativa de cada una de las empresas que han acreditado durante todo el año con los resultados de acuerdo a la norma oficial mexicana. Entonces el consumidor antes de entrar ya puede estar ubicando en él cuál es la propuesta de texturas o cuál es la propuesta de diseño que maneja esa empresa que está acreditada. Y una vez adentro de la exposición puede buscarlos con su distintivo, con su sello que se traslada así de sus locales el distintivo hacia sus stands de Expo Joya para que el consumidor pueda detectar más fácil cuáles son los expositores que están dentro de este programa. ¿Qué de diferente va a tener esta expo de las anteriores? Mire, un tema muy importante es el pabellón de emprendedores. El pabellón de emprendedores lo que tiene es una segunda visita de 11 emprendedores que empezaron con nosotros en Joya Abril. Les explico más o menos cómo fue la mecánica. Dentro de las incubadoras se presentan 11 emprendedores los cuales nosotros les ofrecemos nuestra exposición Expo Joya para que empiecen a tomarse el pulso de acuerdo a las propuestas que ellos tienen, que empiecen ya a estar cerca de la competencia, que empiecen a palpar también a los consumidores, que empiecen a ver cómo están sus piezas en cuanto a la fabricación, en cuanto a la tendencia. Y al final eso les crea una experiencia. Terminando Expo Abril regresan a sus incubadoras y entonces la incubadora les empieza a detectar y ayudar en todo lo que son sus elementos de fuerzas, amenazas, oportunidades. Y regresan ahora ya en Joya Octubre ya con todos estos cambios, estas nuevas modificaciones, este aprendizaje que tuvieron y ya se presentan a todos los consumidores, estos 15 mil visitantes que comento que vendrán, ya completamente formados como tal. Pero lo importante ahí es que se cumple la triple hélice del emprendurismo, porque participan las empresas, las instituciones y el gobierno. Entonces es muy interesante y además de eso también tenemos un pabellón que es el pabellón hecho en Jalisco. Este pabellón tiene 13 fabricantes de nuestro estado que no han participado, será la primera vez que participen dentro de Expo Joya y vienen justamente a mostrarse a todos que son fabricantes del estado de Jalisco y que tienen también propuestas interesantes y que les da la oportunidad de volver a regresar después a las siguientes exposiciones ya bien establecidos y con muchísimas mayores oportunidades de negocios. Entonces dentro de eso también en la exposición vamos a tener un evento o una exhibición que denominamos nosotros las Joyas de las Divas. Las Joyas de las Divas, volviendo a lo que son tendencias, es un concurso que se realiza a diseñadores, diseñadores mexicanos y que se inspiran, en esta ocasión la inspiración será la señora Silvia Pinal. Se inspiran en ella para realizar sus dibujos, su propuesta inspirada en una personalidad que obviamente está reconocida a nivel República Mexicana y ahí también podemos encontrar formas y figuras, aunque tienen una inspiración particular, también ya muestran tendencias. Bien, vamos a ir a la pausa, regresando seguiremos platicando de Expo Joya y también le tendremos el platillo sabio para que en estos minutos aproveche y se vaya por pluma y papel. Ya regresamos. C7 Consumidor C7 Consumidor Seguimos en C7 Consumidor, ya está listo para anotar la receta de este día, el platillo sabio son unas lentejas con pollo. Bienvenidos al platillo sabio Profeco. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al platillo sabio Profeco. Soy Chefira Kiris Aliturri. Hoy vamos a preparar lentejas con pollo. Vamos con los ingredientes para 6 porcentes. Los ingredientes son 1 taza de lentejas remojadas, 500 gramos de fajitas de pechuga de pollo sin piel, 3 rebanadas de tocino picado, 1 taza de arroz, 2 plátanos machos maduros en rodajas, 6 rebanadas de piña en almíbar en trocitos, 2 jitomates medianos, 120 gramos de chícharos cocidos, media cebolla chica, 2 dientes de ajo, 7 cucharadas de aceite, sal y pimienta al gusto. Damos inicio al primer paso de nuestra preparación. Ya escurrimos nuestras lentejas previamente que las dejamos remojar desde una noche antes. Vamos a llevarlas a cocer. Tenemos una cacerola con agua en frío. Vaciamos nuestras lentejas y las cocemos sin sal. Vamos a licuar nuestros 2 jitomates medianos, junto con la media cebolla y los 2 dientes de ajo. Siguiente paso. Recalentamos una sartén. Vamos a agregar nuestro tocino con la sartén bien caliente hasta que suelte toda su grasa. Ya soltó la mayoría de su grasa el tocino. Y vamos a llevar el jitomate con la ayuda de un colador. Vamos a dejarlo en el fuego hasta que el jitomate se sazone y en caso de ser necesario le agregamos un poco de agua. Precalentamos otra sartén y una vez caliente vamos a agregar 4 cucharadas de aceite. Vamos a salpimentar nuestras fajitas de pollo. Vamos a hacerlo por ambas caras. Ya calentó nuestro aceite vamos a llevar nuestras fajitas a dorar. Una vez que estén bien cocidas las reservamos. Vamos a vaciar las lentejas ya cocidas con todo y el caldo a la preparación del jitomate. A continuación agregamos la piña en cubos y por último el plátano macho. Vamos a dejar que esto cueza por 10 o 15 minutos más. Vamos a hacer la guarnición para nuestro platillo sabio. Ya calentamos una sartén agregamos 3 cucharaditas de aceite y llevamos el arroz a sofreír. Notamos que el arroz ya está se nota un poco frito se nota dorado agregamos nuestras 2 tazas con agua y los chícharos. Cubrimos el arroz y esperamos a que se haga. Hemos llegado a la etapa del emplatado ya tenemos nuestras preparaciones listas las lentejas, el arroz y las fajitas de pollo. Retiramos del fuego y vamos a servir. primero servimos nuestro plato de lentejas vamos a acompañarlo con el arroz y vamos a terminar con unas tiras de nuestras fajitas de pollo. El aporte nutrimental por ración es 634 kilocalorías proteínas 31 gramos grasa 27 gramos fibra dietética 5 gramos colesterol 55 miligramos y así damos por concluida la preparación de este platillo sabio profeco lentejas con pollo yo soy el chefira aquí de Saliturri nos vemos hasta la próxima. Sin duda una muy buena alternativa para que le prepare a sus hijos a la familia este día o mañana Gaby si nos se tienen los ingredientes a la mano hoy. sumamente nutritivo lentejas y pollo no hay pierde definitivamente mucha proteína y hierro y bueno pues con esto de Expo Joya nos comentaban ahorita que había siete pabellones estos siete pabellones entre ellos hay uno que es de emprendedores ahí se pueden acercar y a ver acá entonces dentro de estas capacitaciones que ya comentó cómo es que si yo soy de nueva creación o a lo mejor te estoy interesada ahí me podrán ahí podrán como hoy consumidor quiero convertirme en proveedor de joyas ¿no? ¿nos darán toda esta información? ¿habrá esta parte donde sea inductiva para poder ingresar a este gremio? Sí, mira la verdad es que el sector de la joyería es un sector muy noble y es muy fácil poder exponer en Expo Joya y empezar a ser ya un empresario del gremio es dentro de la exposición tenemos capacitaciones tenemos conferencias en donde si quieres iniciar el negocio podemos orientarte de cuáles son los costos de las materias primas cuáles son cuáles son los márgenes que puedes utilizar cuáles son los precios de venta que te recomendamos dar también podemos capacitarlos en cómo utilizar los medios sociales las páginas web todas las redes sociales que existen para poder ahora que hoy en día es una herramienta toda lo que viene siendo la tecnología para exponenciar la venta de esos productos y sobre todo es que puedes convertirte en un empresario joyero con una inversión que nosotros le llamamos mínima o sea hablando de artículos de plata dentro de la exposición una puedes realizar una compra con cinco mil pesos y si lo vas a hacerlo o te interesa hacerlo en el oro yo creo que una inversión adecuada para poderla realizar es con unos 20 mil pesos es un modo de empezar a adquirir ciertas piezas y empezar ya a generar una cartera de clientes si te quieres convertir siendo un consumidor ya en un expositor y también pues tenemos lo que son asesorías jurídicas para ver todo el tema de la formalidad en el sector y así poder ingresar o incursionar dentro del negocio de la joyería Ahí va a encontrar los mejores precios Expo Joya tiene esa peculiaridad es venta de mayoreo y de medio mayoreo entonces obviamente los precios que estamos manejando se apegan a esta situación entonces vas directamente a comprarle a un fabricante vas directamente a comprarle a un distribuidor no llevas una cadena comercial importante en donde los márgenes se vayan incrementando cada vez más definitivamente Expo Joya es para ir a comprar al mejor precio ir a comprar las novedades e ir a tener las colecciones y las tendencias que vienen para nuestra venta de navidad que es lo más pegado que tenemos a nuestra exposición y que se busca mucho este tipo de piezas para regalarle a la novia o a la mamá todo esto ¿no? entonces sí definitivamente Expo Joya es la mejor opción para realizar las compras en este sentido y que hasta el momento hemos platicado de oro y de plata pero habrá otras alternativas también de materiales bisutería o también se está combinando otros materiales para hacer piezas de diseño claro es justamente lo que te comentaba ya el oro ya lo encuentras con caucho ya lo encuentras con piel igual la plata lo empiezas a encontrar con diferentes texturas combinado con otros colores como bien mencionaba la licenciada Expo Joya tiene siete pabellones en esos siete pabellones bien organizados vas a encontrar el pabellón de oro vas a encontrar el pabellón de plata vas a encontrar el pabellón de accesorios de moda vas a encontrar un pabellón internacional el pabellón hecho en Jalisco que mencionábamos hace rato el pabellón de los emprendedores y el pabellón de diseño ahora básculas y precios a la vista seguramente tendremos en esta Expo Joya si mira las empresas se preparan con todas sus básculas previamente revisadas por Profeco anteriormente nos comentaron que Profeco tuvo visitas a varios locatarios de ahí de los centros joyeros entonces todos se preparan tanto en precios como en básculas solo que los reglamentos que tenemos ahí en Expo Joya es que no tenemos permitido tener a la vista el precio no solo para no llegar a la competencia de que te doy más barato para que me compres sino tenemos un poquito de discreción para no contaminar ni ensuciar el aspecto de joya pero si tenemos la lealtad de que todo lo que se vende es oro y es plata si bueno saliendo tú vamos a platicar van a tener aquí una charla ustedes correcto que horarios van a tener los días si nos lo recuerdan por favor claro mira te recuerdo Expo Joya empieza ya el martes que entra martes 7 de octubre es de 10 a 7 10 de la mañana a 7 de la noche y estaremos ahí en Expo Guadalajara martes miércoles jueves y terminamos el viernes 10 paralelo a esto también tenemos un evento que es importante que se llama Amuleto es un evento que se lleva a cabo en el Paseo Chapultepec en el Camellón de Avenida Chapultepec y Mexicalcingo ahí este evento empieza el 4 ya este sábado pasado mañana empieza a las 12 del día ahí están invitados todos es una exhibición de fotografías donde participan 21 empresas joyeras con las fotografías volvemos al tema de sus nuevos diseños de sus nuevas tendencias de los nuevos materiales entonces es importante y además habrá por ahí algunos talleres en donde habrá personas armando o haciendo cierto tipo de joyerías que se presta pues el lugar para hacerlo no tenemos instalaciones adecuadas ahí pero algo para que la gente lo consumido empiece a sensibilizarse en ese tema a ver cómo cómo se fabrica empieza a conocer y que pueda tener el conocimiento necesario junto con lo que es grupo de calidad lo que propone Expo Joya y hacer la mejor compra definitivamente en Expo Joya van a ser el negocio de su vida ¿el ingreso a Expo Guadalajara tendrá algún costo? el ingreso es gratuito nosotros requerimos como tal que sean visitantes que se dediquen al mayoreo y al medio mayoreo ya comentábamos más o menos lo que son los montos y únicamente hay que cumplir un protocolo de registro si tienen cualquier duda tenemos nuestra página web www.expojoya.com.mx o también nuestro teléfono 3121-9238 y ahí pues todas las dudas que tengan ahí tenemos ya un portal de registro que pueden hacer un pre-registro desde desde hoy desde ya y pues completamente gratuito y estamos abiertos como decía a los que ya se dedica a la joyería como a giros afines como a nuevos emprendedores que quieran dedicarse a esta a esta a este gremio bien pues los que tengan la inquietud la invitación Gaby pues a que se acerquen a los expertos para que les den una orientación claro y como todo Mayra pues también reconocer que este gremio efectivamente calibró en tiempo y forma en su mayoría que bueno hemos estado trabajando muy en coordinación muy de la mano y sobre todo con un evento que así que es tan importante que es el más importante en este sector en América Latina y hay que reconocerlo que afortunadamente y de orgullo que es en nuestro estado bien pues estamos llegando al final gracias por habernos acompañado esta mañana gracias por habernos invitado gracias al contrario gracias a ustedes hasta la próxima semana Gaby hasta la próxima muchísimas gracias al contrario C7 Consumidor